mover objetos dentro de un design entre capas realmente es bastante sencillo la imagen que tengo seleccionada la voy a mover dentro del panel de capas simplemente me fijo que en la capa está este recuadrito activo desde ello puedo concluir al astral llevarlo a la capa superior o llevarlo a la capa inferior y ahora ya está dentro de esta capa como sé que está voy a ocultar la capa de texto y efectivamente me doy cuenta que la imagen está dentro de esta caja este truco también le sirve muchísimo para ilustrador